Bueno, y seguimos aquí en el balneario Boca del Cufré, en el departamento de San José, en límite con el departamento de la ciudad de Colonia. Y este es otro de los aspectos de los múltiples servicios que se brindan en el balneario. Servicios comerciales, donde ciudadanos con mucha iniciativa y asumiendo los riesgos correspondientes, tienen emprendimientos importantes, como decía, de artículos diversos, tan múltiples que obviamente resulta difícil poder describirlos a todos. Como decía, un servicio más. Aquí se me simplifican un poco las cosas. Tenemos venta de ropa. De ropa y aquí, ¿qué tenemos? Ah, estuche para cámara de fotos. Algo muy necesario, que muchas veces no le damos importancia. Y después se nos rompen los displays, como me dijo el caballero hace un ratito, ¿no? Se parten. Sí. Shores, ropes, bermudas, camisas. Un balneario que realmente ha colmado mis expectativas. Primera vez que lo visito y, bueno, agradezco a los comerciantes que me hayan permitido. Cada año que hace más. Sí, es un balneario en permanente crecimiento. He visto algunas páginas en internet que hablan muy bien de él. Y es un orgullo para los uruguayos. Muy tranquilos. Muy amable, gracias. Que pasen bien. Buen día. Algo que tiene mucho éxito. Me despido de todos ustedes hasta una próxima nota. Desde la República Oriental del Uruguay. Sí.